¡Ahora vamos a cantar el himno! ¡Hola, Mane! ¡Ya tengo un flamelo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Ya tengo un flamelo! ¿Dónde estoy? ¡Ay, te fuiste a Tucumán, Marce! ¡Sí! ¡Me tuve que tomar un Uber! ¡Me tuve que tomar un Uber, pero de caballito! ¡Ah! ¡Claro! ¿Tenía el permiso? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Está bien, llegaste bien, en orden. Lo que pasa es que el permiso decía que tenía que visitar la casita de Tucumán para poder mostrársela a los nenes. ¡Ah, muy bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Largo el viaje, ¿no? Sí, largo, largo, largo. ¿Esto es un Uber, Marce, de una casita? ¡Un aplauso, prima! ¡Por favor, tú, prima! ¡Un aplauso, por favor, mi hija! ¡Claro! ¡No me pareces a mí! ¡Nuli! ¡Mira, hoy somos un montón, mira! ¡Papá, papá! ¡Mamá, papá, papá! ¡Mamá, papá, papá! ¡Mamá, papá, papá, papá! ¡Ves, que somos un montón, ¿no? ¡Ay, qué lindo, cuando hay muchos amigos! ¡Un montón! ¡Sí, se vinieron todos preparados! ¡Mirá, tienen un montón de cosas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Agua, agua! ¡Beli! ¡Banderita! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Sole! ¿Cómo estamos con el ingreso, Shami? ¡Hola, señor Shami! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! A ver, a ver... ¡Ahí está! Por ahora no hay nadie más esperando para entrar ¿Hay alguien más? ¿Entraron todos? ¡Mamá! ¿Entraron todos? ¿Entraron todos me parece? Hola, ¿qué me está hablando? Nuestro acto virtual del Día de la Independencia Que ya se vinieron todos preparados y todas las señas también Y nos estuvieron contando todo lo que trabajaron Toda la semana todos los amigos de Sala Amarilla Los amigos de Sala Celeste, los amigos de Sala Verde Pero antes de empezar este acto Les propongo que nos saludemos con una canción Que todos los amigos del jardín y las señas conocen ¿Vamos a saludarnos con la canción de la chacarera de la bienvenida? ¿Están preparados? Sí Hay que prepararnos las palmas, ¿eh? La chacarera de la bienvenida la cadera de la cadera de tanto uno y tres aplaudiendo con las manos, apaleando con los pies doy la vuelta y tiempo no me vuelve otra vez como de gato, como de gato, como de gato de la familia y también, te besamos otra vez y te besamos otra vez chacareta, bienvenida, chacareta, madre chacareta, la cadera de tanto uno y tres aplaudiendo con las manos, apaleando con los pies doy la vuelta y tiempo no me vuelve otra vez como de gato, como de gato, como de gato y también, te besamos otra vez como de gato, como de gato, como de gato de gato, como de gato, como de gato, como de gato y también, te besamos otra vez ¡Muy bien! Un aplauso para todos los amigos y las mismas para empezar, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Cómo bailaron todos! Y bueno, ahora para empezar con la parte formal del acto les voy a pedir a todos los amigos que se paren porque es la hora de cantar nuestro himno nacional así que nos tenemos que poner todos de pie ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a pararnos todos para cantar esta canción ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedo poder mandar ese video a mi mamá? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para... Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a ver. Vamos 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 a ver. Me siguen los perros, la grande de atrás Marchan los carruajes hacia Tucumán Es muy largo el viaje, pero llegarán Hay una casita allá en Tucumán Donde nuestros hombres pronto firmarán Nuestra independencia, nuestra dignidad La patria argentina ha nacido ya Un pueblo valiente que comienza a andar Como mi caballo Como mi caballo Como mi caballo Que adentro te vas Como mi caballo Como mi caballo A todos los amigos y a todas las señas. Marcia, ¿vos le querés decir unas palabras? Que ya nos queda poquito tiempo. Hola, hola, ahí estoy, ahí estoy. ¿Le fuimos a visitar a Tucumán? Vinieron a visitarme. Sí, ahora entre todos vamos a preparar empanadas para comer. ¡Qué rico! Y el menú del día de hoy es empanadas calientes y de postre. ¿Qué podemos comer de postre? A ver, ¿de postre? ¿Pastelitos? ¡Uy, qué rico! ¡Sí! Así que ahora todo el mundo a lavarse las manos y a preparar empanadas y pastelitos. ¡Ay, qué rico! Bueno, muchas gracias por venir a Tucumán un ratito. ¡Pastelitos! ¡Hacer pastelitos! Pero decíle a mamá... ¡Pastelitos! 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 El día de nuestra independencia. Y que bueno, ustedes son chiquitos, están compartiendo desde muy temprana edad la importancia de estas fechas patrias. Así que es muy, pero muy valioso que los papás nos acompañen en estos días también. Hoy lo estamos festejando de una manera especial, seguramente si hemos estado en el jardín, hoy el día está barboso. Siempre me fijo en eso. Así que bueno, pero la pasamos muy lindo. Espero que ustedes también la hayan pasado muy bien. Y bueno, nos despedimos. Que pasen un lindo fin de semana en familia y en casa. ¿Por qué, Jana? Hay que quedarse en casa. ¡Por el virus! ¡Por el coronavirus! Y ahora hay que cuidarse mucho, mucho, mucho para que falte cada vez menos para encontrarnos en el jardín, que ya todas estamos preparando muchas cosas para recibirlos. ¿Sí? Los extrañamos y los queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por estar hoy acá con nosotras. Gracias, amigos. Vamos a ponerla de patatina, así nos saludamos todos. ¡Sí! Que todos los amigos de la sala ven a los vecinos del médico. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! ¡F Pizza loto! Patatín, 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 patatero. Patatín, 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 patatero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!